Gracias. 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 Hello. Hello. Good evening. Good evening. Can you hear me? Yes, we are. Good evening. Hello. Hello. Nice. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time. And let's start with the chat. What are the class for today? Right? So I see your message. Bridget, don't worry. Okay. So let's see. Please turn on your cameras. Okay. Para los que todavía no han activado su cámara. Vamos activando cámara, please. Nice. Let's see. Faltan compañeros aún porque no. No están todos. Okay. So let's start. Okay. It's time. And you know. Okay. So I would like to start with the message that we have from WhatsApp. No sé si todos verificaron nuestro grupo de ocho a nueve, ¿verdad? No sé si todos ya verificaron este mensaje. Acá nos piden de que nosotros enviemos este documento. Ahí envíen el PDF para que usted lo pueda descargar. No sé si les explicaron. Bueno, aquí está la indicación, ¿verdad? Se solicita completar con su nombre completo, número de DUI y firma el formato adjunto y enviarlo en formato PDF. Adjuntamos formato para que pueda descargarlo, imprimirlo, firmar y enviar a más tardar el lunes 13 de noviembre de este año para hacer constar que ha recibido su manual educativo descargable y todos los accesos correspondientes a la plataforma. Bien. Esto lo tiene que hacer usted de manera personal, ¿verdad? No lo puedo hacer yo, no lo va a hacer el compañero por usted. Usted le da clic ahí al link donde está el comprobante, imprime la página, pone su nombre, DUI, firma, lo escanea con el teléfono, lo puede hacer, ¿verdad? Lo escanea y lo envía en formato PDF para que le puedan completar su expediente. Esto es del manual, el manual que está en la plataforma y usted hace constar de que sí, usted tiene acceso al manual y que pues se le ha facilitado, no impreso, sino de una forma digital. Bien, ¿estamos bien con esa parte? Yo creería que sí, ¿verdad? ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer o habrá alguna duda? Yes. Yes. Ok, perfecto. So, please do it, ok? No se vaya a quedar usted ahí, este, eh, después del lunes porque ahí está clarito el mensaje, right? Que para el lunes necesitan a más tardar eso, o sea, usted no espere llegar al lunes a última hora, se lo puede descargar ahora, mañana, hágalo y sale de eso. Porque igual, si alguien no lo envía a la fecha acordada y manda en la lista, fulano, sultano, mengano no ha enviado, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere aparecer ahí en la lista de los más buscados, ¿verdad? Entonces, envíelo. Marlon Antonio, I see your message, ok, no problem. Marlene ya lo envió, dice, good evening, ok, so, nice. So, we are going to start with the attendance, ok? So, nice. Let's start with a couple of questions. Vamos a ver. Abdul Sanchez, tell us what day is today. Abdul Sanchez, remember, have two names and two last names, right? En la plataforma de Zoom, dos nombres, dos apellidos el día de ayer. No estoy segura, es que como tengo los tres grupos, pero hubo alguien que no tenía nombre completo. Esa asistencia no se la van a asignar, porque solo había un nombre y un pedacito del apellido, nada más. Entonces, ahí, este, I'm sorry, right, lo siento, pero no se le va a poner. Siempre usted tiene que ver que su nombre esté correctamente escrito. So, ajá, Abdul Sanchez, so, tell us what day is today. 7... Just the date, what day, 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 it's today. Tuesday, no. Respuesta completa, Abdul. Ayer, ve ahí los apuntes. Ayer te, le puse aquí en el chat. La pregunta y la respuesta, right? So, review the messages, right? I know it's Tuesday, right? No estoy diciendo que esté mal. Está bien, pero es una respuesta incompleta. En realidad, yo debo de seguir la estructura gramatical siempre. Okay, let's see. The question now, it's for Wendy Patrizia. So, the same question, Wendy. What day is today? Today is Tuesday. Today is Tuesday. Today is Tuesday, right? Nice. Let's see, Marco Tullio. So, tell us, what is a today date? I'm sorry, Marcos? Yeah, tell us what is a today date? I'm sorry, I'm talking on mute. Estaba hablando en silencio, sorry. Pensé que ya había activado acá. So, I'm sorry. Les decía que estas son las preguntas que vimos ayer, ¿verdad? Cada día vamos agregando, agregando, agregando más información o preguntitas. Que usted las anota por ahí, right? Y el siguiente día empezamos a preguntar lo que vimos el día anterior, right? So, esa es la idea. Okay, Marcos, no problem. Le vamos a ayudar. Le va a ayudar Suleima Melanie, okay? Suleima Melanie. Tell us, Suleima Melanie. What is today date? Today date is November 7th of 2023. Okay, nice. Today is, right? ¿Qué fecha es ahora? Today is Tuesday, November 7th, 2023. Okay, el mes, el día, el año, right? Nice. Let's see. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth, how are you today? I am fine. You are fine. Okay. What about you, Lucas? Tell us, how are you today? Lucas, how do you feel today? Lucas? I am okay. You are okay. You are okay. Okay, nice. You are okay. Let's see. Let's see Sandra Guadalupe. Sandra Guadalupe, tell us, how are you today? What about you today? Perdón. Es que estoy del teléfono. Me repite. Okay, yeah. Guadalupe, how are you? How do you feel today? How are you? I am fine. Okay, nice. You are fine. Let's see. Sandra Esmeralda, what is your telephone number? My telephone number is 79, 88, 44, and 78. Okay, perfect. Nice. Rigoberto Antonio, the same question. So, what is your telephone number? My telephone number is 77, 34, 67, 81. Okay, okay, good. Let's see. Senia. Senia, let's see. What is your second name? My second name is Lavinia. Okay, perfect. Nice. Let's see. Luis Armando, what is your last name? What is your last name? I'm not confident. Okay, you didn't get it. You didn't understand. Okay, no problem. Luis Armando, escuche. Le va a ayudar. Let's see. Le va a ayudar. Le va a ayudar. Mirna Rebeca. Mirna Rebeca. Tell us, what is your last name? My last name, Quintanilla. It's Quintanilla. Okay, perfect. Por un pelito y le digo que me había hecho el verbo to be, right? Okay, so nice. Uh-huh. Your last name is Quintanilla. So Luis Armando, what is your last name? I am Luis Gómez. Okay, so remember, ponga atención en la pregunta. What is your last name? Me va a responder eso, right? My last name is Gómez, okay? ¿Cuál es su apellido? Mi apellido es, right? So what is your last name? My last name is Gómez, in this case. My last name is Gómez. Perfect, okay. There you go, Luis Armando. Let's see. Marlene Elizabeth. Marlene Elizabeth. How do you spell your second name? How do you spell your second name? Elisabeth. Hello. Yeah, tell us. How do you spell your second name? Lo puedo abreviar porque es bien largo. Okay, no, mejor, más práctica. Y el. I-C-A-B-E-T-H. Okay, so Elizabeth, nice. Luis Omar, how do you spell your first name? L-U-I-S. Okay, it's, it's, remember, it's L-U-I-S. Okay, perfect, nice. Let's see, Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda. Tell us a positive sentence with the verb to be. Usted tiene ahí en el cuaderno 50 oraciones con el verbo to be, ¿verdad? 50 positiva, 50 negativa, 50 preguntas. Vaya su cuaderno. Ahorita, Sandra Esmeralda. You are going to mention one sentence with the verb B, but a positive one. Positive sentence, Sandra Esmeralda. Okay, for example, he is a mechanic. He is a mechanic. He is a mechanic. Okay, perfect, Sandra Esmeralda. So let's see, he is a mechanic. That is a positive, right? Positive sentence, okay? Okay, let's see, María Verónica. Now we need the same sentence, but in negative. Okay, he is a mechanic. It's the positive one. So now the negative. I am not, ¿cómo se dice? I am not. Vaya, pero ahí está hablando de usted. Ahí está hablando de usted. You are not a mechanic. Yo, no, no están hablando de mí. ¿Cuál es el sujeto? No hay que cambiar el sujeto. Ahí están hablando de, he is a mechanic, okay? ¿Cómo quedaría en negative? María, ¿verónica? I am not. No, no, el sujeto es él, no usted. You are not a mechanic. No, no, yo no, él. Ajá. Espéreme, espéreme. One more time. Ah, ya ve, ya ve, tú sí sabe. Ajá. Go ahead. He is not a mechanic. O mecánico, ¿cómo le dice? He is not a mechanic, okay? He is not a mechanic, okay? Perfect. Nice. Ya me lo está poniendo otra versión, va. Que no es. Okay. Now let's see. Wendy Patricia. Question, okay? He is a mechanic. He is not a mechanic. Question, Wendy Patricia. Is he a mechanic? Perfect. Nice. Is he a mechanic? Nice. Welcome, Mariela Giamillet. Well, nice to see you. Let's see, Mariela. Díganos ahora a usted de todas las oraciones que usted ha formulado, una negativa. De todas las que tiene una negativa, cualquier sujeto puede ser, pero negativa. Good evening. Hello, good evening. Are you my good? Eso sería una cuascha. Negativa, perdón. Sería, quiero ver. José y María Are not students Ok, José y María Are not students Ok, José y María Are not students So Nelson, José Now we need the question Ok, the question José y María are not students So question Nelson Está in mute Nelson José y María, ¿cómo dijo? José y María Are not students They are not students Questions, question, question José y María Are students Esa sería la positive Are they José y María Are not students Ok, are ¿Verdad? El they Digo they O digo José y María No puedo decir las dos cosas Ok Are José y María Are not students Ahí está la pregunta Son José y María Estudiantes Are José y María Estudiantes Ahí está la question Right So let's see Rina Mercedes Bueno, no sé si está ahí Sí, ahí está So Rina Mercedes Now the negative La misma pero negativa One more time Some question Negative 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 We are not We are not doctor in the hospital No, porque la oración es José y María Are not students Esa es la oración inicial No le vamos a quitar La oración Lo que El contexto Right La misma oración We are not No No, no estamos hablando de nosotros Estamos hablando de José y María José y María Sorry Are not students Are not students Esta es la negativa Hoy necesitamos la positiva We No, we no José y María Or they Ajá They are José y María Students Vaya El they Es José y María O usa el El nombre De la persona O el pronombre No las dos cosas ¿Verdad? They are students Ok They are students Ok José y María Are students Ok Good Let's see Ya no sé a quien No le he preguntado Dejen mirar bien Las cámaras aquí Bueno Los que tienen cámara Marcos Chulio Le vamos a dar El second round Para que hoy Nos responda Vamos a ver Marcos So I will mention A number And you will say The next one Ok Yo digo un número Usted va a decir El siguiente Right So Marcos Twelve Thirteen 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 Muy bien Recuerden como mencionamos La pronunciación Right Como voy a pronunciar La TH Ok No sonriendo No smiling Hay que sacar ahí Como la lengua So Thirteen Thirteen Ok Thirteen Ok Good Nice Ok So Let's see Ya le preguntamos a todo Para dar la primera vuelta Y bueno Vamos al second round So María de los Ángeles María de los Ángeles Tellas What is The next number If I say Let's see Twenty Nin Thirteen Thirteen Very good Ok Thirteen Nice Let's see Vamos al chat Vamos al chat Ahora Alista el chat Ahí porque puede Es que necesite Escribir So Let's see Vamos a ver Lucas Write the number In letters Right Va a escribir El número En letras Ok So Facilito One hundred Lucas One hundred En el chat Y Senia Usted nos va a decir Senia If the number Is correct Ok So One hundred Senia It is correct Yes or no El número Que escribió Lucas ¿Está correcto Si o no? Yes Right Yes it is Si lo es Yes it is Right Nice Suleyma Melanie Go ahead In the chat And write The number Ninety 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 Ahorita en letras Después lo vamos a escribir En números Ahorita en letras Suleyma Ninety Ninety Sandra Elizabeth Nos confirma Si está bien O mal Right If it is a good one Or not It's not good Right So as soon as She put it there Sandra Elizabeth Ninety Ninety It is correct Yes or no No Yes it is Yes it is Yes it is So let's see Jessica Bridget Okay It's not the hablar Bridget Okay So go ahead In the chat And write The number Thirteen Okay Thirteen En María Concepción Nos dice si está Bien o mal Okay Thirteen Vamos a esperar a Bridget En María Concepción Valida No quiere aparecer Bridget No se vale copiar Escríbalo de una Espera Voy a ver la imagen Así no se vale Todo el día Usted vio la imagen Estuvo estudiando Repasando los números Right Ah es que me lo ha mandado En un mensaje directo Este Bridget Por eso María Concepción No lo puede ver Tiene que cambiar ahí A todos los en la reunión Para que le aparezca Solo me lo mandó a mí Creo que ahí lo está Cambiando ella Ahí en la opción De A Ahí cuando está en el chat Ahí dice A Y ahí dele click Y ahí da una opción La primera dice Todos en la reunión Bien Lo que ella valida ahí Y verifica Sandra Guadalupe Sandra Guadalupe Go ahead and write the number Let's see Number Nineteen Ok Nineteen Sandra Guadalupe Bien Bien Lo que Sandra escribe So María Concepción Thirteen From Bridget It's good or not It's correct or no Está en mute María Concepción María Concepción No la escuchamos Sí está bien Ok Yes It is correct Ok It is correct Está correcto It is correct Or it's incorrect Ok Now Let's see Abdul Sanchez The number Nineteen From Sandra Guadalupe Is correct Yes or no Está correcto Yes or no Abdul Sanchez Yes or no Yes It is correct Nineteen Nineteen It says right here No That's not right Ok So Let's see Luis Armando Escriba usted el number Write nineteen Nineteen In the chat Ok Nineteen Luis Armando Luis Armando Luis 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 Lo mandó al grupo de WhatsApp Ya lo envié No pero es aquí en el chat de Zoom Aquí en este chat Ahorita el teléfono Algunos lo están ocupando para estar en la llamada Y eso Right No se preocupe Luis Armando Estamos viendo aquí el chat Ok So Veamos A quién no le hemos preguntado tanto Marlene Elizabeth So Escríbanos en el chat de Zoom Nineteen Ahí lo mandó ya Sandra Guadalupe Ok Sandra Guadalupe Nice Ok So Nineteen So My goodness El attendance Ustedes no me avisan que hay que pasar asistencia Déjenme abrir aquí el documento Empecemos Con el attendance Let me know if you are here Right Está presente Me indica por favor Vamos a ver Somos el grupo de Ocho a nueve So Lucas Estuardo Por ahí está Lucas ¿Qué se hizo Lucas? Ahí está Presa Right Ok Perfect Let's see Then we have Luis Armando Luis Armando No Present Ok Luis Omar Present Nice Marcos Julio Present María Concepción Present María de los Ángeles Present María Verónica María Verónica no está Mariela Giamilet Mariela Giamilet Present No está Ok So Marlene Elizabeth Present Nice Marlon Antonio Marlon Antonio No está Mauricio Alberto Present Nice Then we have Milagro de Jesús Milagro de Jesús No Mirna Rebeca Present Nice Mirna Nelson Josías Present Nice Nubia Yesenia Present Nice Raúl Arsenio Raúl no está Rigoberto Antón Present Nice Rina Mercedes Present Nice Roxana Guadalupe Roxana Guadalupe no está Sandra Elizabeth Present Nice Sandra Esmeralda Present Nice Sandra Guadalupe Present Nice Sonia Elizabeth Sonia Elizabeth No está So Walter Abdul Present Nice Wendy Patricia Present Nice Yesenia Yesenia Guadalupe Yesenia Guadalupe Yesenia Guadalupe no está Jessica Bridget Ahí está Suleyma Melanie Present Ok perfect So let me move on right here in the meeting Ok se supone que ahí ya tiene usted su Attendance para los que están presentes Right So numbers El día de ayer estuvimos practicando números Ok El tiempo si usted se fija pasa súper rápido como para estar a veces haciendo tanta práctica Vamos a ir priorizando siempre Right So Maria Veronica Si me llamó pero es que dice que voy manejando por eso no le Donde estoy Casi no se le escucha Verónica Te voy manejando Ok 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 So let's see We have numbers right We have numbers right here And What is your phone number So I told you that we are going to say Oh Right Alguien selectiva ahí el micrófono Deje ver Quien tiene micrófono abierto Ya está So Remember we mentioned that we say O Right So O Zero Ok Es lo mismo decir O Decir Zero Right Let's see We have the numbers And We mentioned that it's good to know the numbers like Two cifras right Two cifras Instead of just one by one Porque ya dijimos que alguien que hable el idioma Prácticamente le va a decir Hey You know what My phone number is 201 555 2491 Ok So Ahí habría que repasar Estudiar mucho los números Ok Now Let's See what else we have right here It says Saying goodbye Ok Ya cuando nos despedimos Sorry So ya cuando nos despedimos Right Ya aprendimos el saludo El greeting Now it's the opposite right When you say bye So number one It says See you later Matthew Bye bye Lisa So that's number one Let's see the example number two It says Goodbye Have a nice day See you tomorrow Mire como le digo yo a veces Cuando termina la clase Right See you tomorrow Good night Bye bye Take care Right So That is the greeting For saying bye Bye Have a good evening Thank you Or Tem Scheme You too Right So have a good evening Have a good day Tenga un bonito día Un buen día So let's see Number four Good night Mr. Morgan Goodbye Mr. Chain Okay So estas son las formas De greetings When you say bye Right So ahí hemos visto un par de conversaciones Let's see What's this Okay So what's this Esta es una WH question Vamos a empezar a ver Las WH questions Okay What's this Es que es esto Okay Una pregunta Que es esto What's this And right here We have an exercise That is What is in your bag Like personal objects Right Como que usted tuviera su propia cartera Yo le digo Hey what is in your bag Ah mirando esto Lo otro Lo otro Lo otro Lo otro Lo otro Right So personal items Right So what is in your bag That's an activity Also in the platform Right Esto lo tuvo que hacer Usted en la plataforma Y muchos de ustedes Algunos se frustraron En esta parte Porque no No hallaban Cuál era la preposition Right So we have different vocabulary Right here They are kind of Old fashioned But they are personal items Right So let's move on Okay Aquí en esta parte Incluso hay hasta un ejercicio Right Allá hay una plataforma Similar a este Okay So let's see We have now The articles Mire El artículo Okay Articles Artículo Alguien se le activa El micrófono Let's see Ahí está So this is the article Right Articles So los artículos En español Right En este caso Tenemos am En ah Okay Cuando yo voy a saber Cual voy a usar Fácilmente It says right here The rule That you are going to use Am When we have A vowel sound Okay Cuando hay un sonido De vocal Bowel means Vocal Okay Si usted ya lo sabía Que bueno Y si no tome nota Right So vowel means Vocal Right So vowel sound And we are going to use A When we have a Consonant sound Okay Consonant sound ¿Cuáles son las consonantes Los sonidos de las consonantes Todos los que no son vocales Right Todos los que no son vocales Son Consonant sounds Okay Eso Tiene usted que tenerlo en mente Okay Fácilmente Usted tiene Los artículos Am Or Ah Entonces usted no sabe Si decir Am Umbrella Okay A Umbrella Como es la forma correcta La gramática dice De que Voy a usar el Am Cuando la siguiente palabra Que yo voy a mencionar Después de mi sujeto Y mi verbo Es Eh Con una vocal Y la otra regla Para el Am Es cuando La siguiente palabra Empieza con una Consonant ¿Cuáles son las consonantes? Todas las que no son vocales Okay So ya usted se las puede Okay Let's see For example This is A Book Okay Porque yo no puedo decir This is Am Book No Porque mire Aquí dice que cuando Va una Bowel sound So we are going to Just say Am Okay This is Am This is Am I'm sorry This is Am English Or book Whatever Right So let's see Number two Ayúdeme Veamos Mirna Rebeca Number two Ajá Rebeca Sorry Three Three This is Eraser Okay This is What This is Eraser This is A Or this is Am 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 Okay Porque mire la siguiente palabra es una vocal Okay Okay This is Am Eraser Sandra Guadalupe Number three This is An English Book This is This is Am Okay This is Am English Book Okay Mariela Jamilet Number three Number four Okay Sorry Sorry See Number four Number four This is This Dictionary Okay Perfect This is Dictionary Nice Mirna Rebeca Number five This is An Note Book Am Or Ah Oh This is Ah Okay This is An Note Okay And the Last one Marlene Elizabeth This An Encyclopedia Okay With N Right A N Con A N Okay This is Am Encyclopedia Okay Nice So let's Continue Just give me One moment Okay So it's Raining No Sé Donde usted Está Pero aquí Ha empezado La lluvia Okay So let's Continue Okay So they Are Interesting Okay We have A We have A Conversation Right Here It says The Conversation It's Called They Are Interesting They Are Interesting Ellos Son Interesantes Right So the Conversation Is Between Wendy Helen And Rex Okay Tres Personas Wendy Helen And Rex So viene Wendy Le Dice Wow What's This Que Es Esto Right What's This Helen Dice It's A Camera Oh cool Thank you Helen It's Great You're Welcome Now Open This Box What Are These They Are Earrings Okay They Are Earrings Oh They Are Interesting Thank You Rex They Are Very Nice Okay So Do We Get The Idea For The Conversations Se Entiende La Conversation Yes Okay So Let Me Take A Screenshot Right Here And We Have Just A Few Minutes Okay Déjeme No No Puedo Asignar Tres Vamos A Hacer Let's See Vamos A Hacer Cuatro Grupos Okay Cuatro Equipos Unos Quedan De Seis Y Dos Quedan De Siete Okay Que Vamos A Hacer Al Llegar Al Grupo Usted Me Va A Practicar Esa Conversación Okay Usted Se Pone De Acuerdo Con Los Compañeros Okay Son Seis Vaya Los Primeros Tres Y Después Los Otros Tres O Si Hay Alguien Que No Responde Pues Mi Modo ¿Verdad? Los Que Están Van A Participar Pero Algo Tienen Que Decir Okay Eh Ya No Nos Va Dar El Tiempo La Idea Era Grabar La Conversación Pero Por El Tiempo Ya No Nos Va Dar La Vamos A Dejar Para Otro Día Vamos A Grabar Una Conversación Nosotros Right No No Esta Otra Okay Ahorita Solo La ¿Qué Es Lo Vamos A Hacer Al Entrar Al Grupo Con Los Compañeros Okay So Demole Ahorita Mismo Hola Señor Luz Mira Que Demando El Audio De Estos Cifotes Los Canos No Van A Ir Mañana Y Yo Prácticamente Tengo Dos Canos Y Para El Otro Dicho El Otro Dicho Que No Fue Esto Yo Sé Que Mi Obligación Es Ir A Escuela Lo Sé Eso Pero Está Cabrón Está Sentado Allá Porque Las notas Ya Están Pasadas Son Las Descubrimos ¿Lo Sigue? Yo sé que Todo Tengo 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 Pero Ahí Teo Si Quiere Que Vaya oye, si no pues no voy a ir porque cree como está lloviendo ese pase para allá ha estado horrible y no oímos ningún bicho la palabra pero igual si no vaya, yo voy y no voy a ir porque 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 Gracias. 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 Ayer. ¿Ya llegamos a la sala principal? ¿Okay? Ok, nice, miren, solo un grupo no los fui a visitar porque ya el tiempo ya no dio, pero de ahí fui a visitarlos a todos y congratulations, ok, los vamos a felicitar porque estamos siguiendo la indicación, ok, todos lo estaban tratando de hacer la conversación y lo hicieron hasta más de una vez, se turnaron, eso es bueno, rápidamente usted tiene que organizarse. Con los compañeros, tú eres Rex, yo soy Helen, tú eres fulano, démosle, ahora tú eres fulano, yo soy Rex, etcétera, right, la idea es practicar, la idea es practicar, aquí el interesado en practicar, hablar, usar el idioma es usted, aquí de nada sirve que yo esté lero, que lero, que lero, que lero, porque yo no es la que tengo que practicar, es usted, right, y lastimosamente por el tiempo no lo podemos hacer así como todos aquí, ¿verdad? Porque no nota el tiempo, somos casi 30 si usted ve la lista, entonces no podemos ir uno por uno, yo trato de preguntarle por aquí, por allá uno, otra cosa, otro, 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 a modo de que todos practiquemos, ¿verdad? Pero, este, qué bueno, qué bueno, la próxima sí lo vamos a grabar, ¿ok? Vamos a grabar y me lo va a mandar ahí el grupo de WhatsApp, ¿ok? So, but not today, ¿ok? Otro día lo vamos a hacer así, pero sí los felicito porque estamos practicando, haciendo, a veces uno se mete al grupo y silencio total, nadie dice nada y no es ese el objetivo de ir al grupo, ¿verdad? Y irse a dormir con los compañeros, no es ir a hacer la práctica, right? So, Sandra Esmeralda, I don't know if you have a question. Sí, es que la vez anterior cuando hizo los grupos, mi pantalla se congeló y ahora en esta ocasión pues no escuchaba nada y hablaba y no me escuchaban tampoco, entonces tuvo que salirme para volver a entrar para poderlo escuchar a usted. Entonces, no sé si es el problema de mi internet o es porque está lloviendo aquí por mi zona, pero las dos veces sí me ha ido mal. Sí, yo le recomendaría validar que su internet cargue porque si usted googlea, no sé, tal vez alguien aquí bien así tecnológico con eso, usted puede ver como la cantidad de, ¿cómo se dice? La cantidad de, no megas, hay otra palabra, se me fue ahorita, que usted necesita para poder correr la plataforma de Zoom, que en sí es bastante la capacidad que tiene, especialmente cuando se hace la sala de grupos pequeños. Y a veces si estoy con datos del teléfono, cuesta que me conecte, qué lástima, ¿verdad? Que le ha pasado Sandra dos ocasiones, ojalá que el día de mañana si hacemos grupo, pues logre integrarse, pues porque la idea es que vaya yo y practique con el compañero, ¿verdad? No que me quede perdido allá en el limbo, ¿verdad? Porque pues no es ese el objetivo, pero sí, ojalá que para la próxima le funcione y voy a tratar de estar pendiente de usted cuando haga el, los grupos, ¿ok? Gracias. Tengo contratado 25 megas, entonces. Ajá, bien extraño. Verifiquen también, miren, periódicamente usted verifique, no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, verifiquen que el Zoom, la aplicación de Zoom, no tenga ninguna actualización pendiente. A veces porque tenemos una actualización pendiente nos puede fallar, usted se va a la Play Store o App Store, si usted es iPhone, ¿verdad? Y ahí busca la aplicación de Zoom y ahí le dice si hay algún update disponible. Zoom se actualiza constantemente. Entonces ahí podría haber también, o sea, una opinión, ¿verdad? No digo que pueda que sea eso, pero es cositas que usted va a ir aprendiendo y tomar en cuenta, ¿verdad? Para que no le pase eso, porque yo sé que usted siempre está conectada y ya va a dos ocasiones que le sucede. Bien, so look, a time is over. Lastimosamente la hora pasa súper rápido. Créanme que yo quisiera hacer maravillas en una hora, pero somos varios, ¿verdad? Y no puedo solo preguntarle a una persona. Tengo que de una o de otra manera, por muy mínimo insignificante que sea, preguntarle a todos por igual, ¿verdad? Porque todos tienen el mismo derecho de participar. Así que así vamos haciendo, ¿verdad? Tratando de ver el contenido del manual, tratando de practicar, hacer algo adicional de lo que el manual nos pide para que usted me practique, ¿ok? Más adelante tareas así yo no le puedo decir, mire, vaya ya a San Miguel, investiga aquí cosas. No, ¿verdad? Si yo le dejo una tarea, va a ser algo sencillo, algo que usted en menos de cinco minutos lo va a hacer. De momento usted está escribiendo oraciones, ¿verdad? Yo le de broma le digo unas veinticinco, mucho, ¿verdad? Pero usted tenga ahí varias, porque todos los días se van a pedir oraciones con el verbo to be de los tres tipos, ¿ok? So, time is over. Tengo que moverme al otro grupo. Nos vemos mañana. So, we have classes tomorrow at the same time, the same link. No se les olvide trabajar la plataforma y enviar ese comprobante de manual que nos han pedido para que nadie vaya a salir ahí en la lista negra. ¿Ok? So, thank you so much. Nos despedimos. Good night. Bye-bye. Take care and see you tomorrow. Good night. Bye. See you tomorrow. I miss you tomorrow.